¿Qué es el Centro de Guadalinfo? El Centro de Guadalinfo está dotado de 489.000 euros y como digo es para los menores de 20.000 habitantes la Ciela. Los municipios hasta 1.000 habitantes tienen una ayuda de 4.300 euros, los municipios de 1.000 hasta 10.000 habitantes de 7.300 y los municipios de 10.000 hasta los 20.000 habitantes de 3.900. La mejora del trazado de la Córdoba 6302 que une las aldeas del Palomar con Soto Gordo de Puente Gení. Fue un compromiso como digo que se adquirió con el alcalde de Puente Gení, con los alcaldes pedáneos y con toda la ciudadanía porque esta carretera tiene problemas desde luego para la seguridad vial debido al estrechamiento que tiene y a la poca visibilidad en 200 metros. Por lo cual hoy llevamos al pleno lo que es la aprobación de ese proyecto y el inicio de expropiación forzosa porque como digo se va a mejorar el trazado y se va a ampliar la plataforma de lo que es la carretera. La declaración institucional va en el sentido del foro vivienda y ciudad que se celebró a finales del año pasado que salió del Ayuntamiento de Córdoba y va en el sentido pues una apuesta por el acceso a la vivienda, una vivienda accesible sobre todo también para colectivos especialmente desfavorecidos, la apuesta por la rehabilitación y bueno va en esa línea como digo de motivizar el tema de vivienda y ciudad en los términos de la declaración de Córdoba como ya se conoce. La apuesta por la diputación provincial también a la hora de contratar el tema del suministro eléctrico. Hemos hablado de incluir tanto cláusulas sociales, medioambientales en los contratos pero yo creo que es un pasito más a la hora de apostar por aquellas empresas suministradoras de electricidad que apuesten por energía renovable y sobre todo favoreciendo dentro del pliego de condiciones también la posibilidad siempre que la normativa legal no lo permita por aquellas cooperativas e incluso empresas públicas como por ejemplo en el caso de Barcelona se está dando creación de la propia empresa pública por parte del ayuntamiento.